Dentro de lo que es el paquete de obra de pavimentación que viene impulsando el presidente municipal Juan Francisco de Alguerra en diferentes sectores del Mante, aquí vemos en acción la maquinaria de la empresa encargada de llevar a cabo los trabajos de repavimentación sobre la avenida Juan de Dios Villarreal. Esta importante vía de comunicación enlaza a casi una decena de colonias en el sector poniente de la mancha urbana del Mante. Esta arteria desde hace muchos años se encontraba en pésimo estado material. Hoy está siendo revestida para brindar mayor seguridad en la vialidad a todas aquellas personas que residen en este amplio sector.